Yo no vengo a aparentar, vengo a cantar por lo justo Nos une más que luchar, es nuestra gente el asunto Patria grande que denota, del político ambición Pues diciendo ser patriota, han vendido mi nación La tierra, el agua y el cobre, no es 100% chileno No hay recursos para los pobres, y hay unos pocos muy llenos Por bien de nuestra nación, y por derecho ancestral La renacionalización, del agua es lo primordial La renacionalización, del agua es lo primordial Su modelo consumista, crisis a nivel mundial Lo corrupto está a la vista, peligrando lo natural Todos pagamos, le explico, al noble carabinero Pa' que proteja a los ricos, y capital extranjero Una nueva constitución, y nuestras leyes reformar Sería la solución, para lo nuestro recuperar Si la estrella en mi bandera, es una y es nuestra unión Una monogente obrera, es la única solución Una monogente obrera, es la única solución Una monogente obrera, es la única solución